En épocas pasadas, el contacto con lo sobrenatural era una materia totalmente hermética. Solo unos pocos elegidos con ciertos dones especiales eran capaces de atravesar esos umbrales que conducían a mundos más allá del nuestro. Pero en el presente, todo cambió. Hoy en día, mediante la utilización de algunos objetos específicos y respetando algunas reglas, cualquiera de nosotros puede abrir esas puertas hacia lo desconocido. Hacia reinos tan seductores como peligrosos. Alex, el protagonista de la historia que vamos a ver a continuación, descubrió información sobre un juego muy curioso que le permitía contactar a seres que no son de este mundo. Un juego que puede llegar a tornarse muy peligroso si no obedecemos una sencilla regla. No mirar hacia atrás. No mirar hacia atrás. No mirar hacia atrás. Definitivamente pensar hoy que no hay otros mundos y que no hay puertas que nos comuniquen con ellos es casi imposible. Existen juegos como el de la copa, el de la tabla ouija y el juego de no mires atrás. Lo particular de este juego es que la invitación precisamente es para habitantes del mundo de los muertos. Y esto lo hace muy peligroso. Tal vez el pensar que el juego es fácil y que se requieren pocos elementos hará pensar a sus jugadores que no tienen ninguna implicación. Hay que ser muy valiente para jugar a no mires atrás, ya que se trata de invitar a entidades del mundo de los muertos hacia el mundo de los vivos. Este juego, en una primera instancia, parece sencillo, pero no lo es tanto cuando no está metido en él, cuando está jugando a este juego. Porque está muy relacionado con esos miedos profundos que tenemos todos. El miedo a la oscuridad, a lo desconocido, el miedo a la muerte. ¿Es muy popular este caso, el de No mires atrás? Bastante popular. Cuando busqué la historia me aparecieron filas de resultados. Filas de blogs, sitios, youtube, todo tipo que dicen haber jugado. Para llevar a cabo el juego No mires atrás, hay que seguir algunas reglas para abrir una puerta hacia el más allá. La primera es que a la hora de practicarlo debemos hacerlo en completa soledad. Debemos estar solos en una casa. Esto es algo muy importante y que a la vez transforma a este juego en uno de los más terroríficos que se conocen. Es que en los otros, los participantes se juntan para llamar a seres del más allá. Pero este es un mano a mano entre el participante y lo que pueda llegar a aparecer del otro lado. La segunda regla es que debemos estar completamente oscuras. La tercera y última tiene que ver con los elementos que debemos conseguir para jugarlo. Tres fósforos, una caja para encenderlos, una lapicera y una hoja de papel en blanco. Con los mismos, el participante realizará las invitaciones para que ellos, los seres del más allá, crucen la puerta hacia nuestro mundo. Y tienes que hacer como una especie de invitación y dejarlas en cada puerta del cuarto que tengas en la casa. Tipo, yo los invito a mi mundo o están invitados. Tomando el papel y escribiendo puntualmente una frase que invitara a los seres del otro mundo a este. Además hay que poner en esas invitaciones, por escrito, la hora de comienzo y la hora de finalización de esta reunión especial. A que la empiece y a que la termine. Lo que se recomienda en este juego de No Miles Atrás es que las invitaciones sean de un tiempo de un periodo corto. En el caso de que llegue a ser verdad, no está bueno quedarse mucho tiempo jugando sin saber lo que puede llegar a pasar. Una vez que son hechas las invitaciones, se cuenta la cantidad de cuartos que hay para ir dejándolas en los respectivos lugares. Para realizar el juego de No Miles Atrás se necesita de tres fósforos. Tres chances para lograr invocar a estos espíritus de otros mundos. Si un fósforo se prende es porque aceptaron la invitación y hasta que no termine no podés mirar atrás. Conviene empezar a jugar después de la medianoche y esperar a la hora exacta que indicamos en la invitación que empezaría la reunión. Cuando se cumple esa hora, se encenderá el primer fósforo y si no tenemos éxito, seguiremos con el segundo y con el tercero. Y se asegura que si no hay éxito, si ninguno de los fósforos se prende, no habrá invitados. O sea, nadie vino a nuestra reunión. Pero si hay suerte de que sí, de que alguno de los tres fósforos se encienda, tendremos invitados en la casa. Si uno consigue encender ese fósforo, debe quedarse mirando hacia la pared. Sí o sí. De aquella manera, los invitados estarán como contenidos, paralizados, quietos ahí. Si uno comete el error de darse vuelta, de hacer lo que no hay que hacer, de mirar hacia atrás, aquellas entidades quedan libres y puede pasar cualquier cosa. Hay muchas experiencias que se encuentran en internet sobre gente que ha realizado este juego y sobre lo que le ha sucedido o lo que ha comentado después de esta experiencia. Pero tal vez una de las experiencias más aterradoras o más fuertes que se conoce es la que vio Alex. Un tal Alex que cuenta la historia de cuando jugó a este juego. Alex no quería jugar en la casa de él, que fuera a pasar algo después del juego. Entonces decidió jugar el juego en una casa abandonada que él conocía bien. Alex decidió buscar una casa abandonada para realizar este juego porque no se atrevía a hacerlo en su casa. No se sentía cómodo, más allá de que si lograba tener suerte con ese juego, tenía miedo de dejar algún espíritu dentro de su casa. Llega a la casa, cuenta ocho cuartos que hay. Divide el papel en ocho partes y hace las invitaciones con los horarios, diciendo yo los invito, los invito a mi mundo, están invitados. Él hace las invitaciones de dos y cuarto a dos y veinticinco. No quería jugar más de diez minutos. Si este juego era real, él tenía ganas solamente de comprobar diez minutos, no más. Deja las invitaciones en los ocho cuartos que había en la casa y, bueno, escoge uno para quedarse y empezar a poner en práctica el juego. Deja su mochila con la linterna adentro en uno de los pasillos. Va hasta el cuarto que él había elegido. Y se dispone a jugar el juego. Toma los fósforos, la caja de los fósforos, va hasta el rincón, se pone frente a la pared y saca su celular del bolsillo. Se fija y faltaba un minuto para la hora de la reunión. Eran las 0014. Espera todo en silencio, todo oscura, solamente la pantalla de su celular 0015. Lo guarda en el bolsillo y ahí se le hace un nudo en la garganta. Y se da cuenta de que realmente estaba a oscuras y que estaba a punto de iniciar un juego que ahora sí no sabía si tenía ganas de jugarlo. Pero ya no había vuelta atrás. Tomó el primer fósforo, lo rozó, pero este no encendió. Así que se supone que el umbral no se abrió. Pero él empezó a sentir como ruidos, como presencias y pensó que tal vez era parte de su propia preocupación o la emoción que tenía por realizar el juego. Tomó el segundo fósforo, lo rozó con más fuerza en la caja, pero este tampoco encendió. A medida que iba aprendiendo los fósforos, iba intentando aprendiendo los fósforos y no aprendían, sentía voces, ruidos, o sea, como que algo había ahí. Los ruidos se hicieron un poco más fuertes y la sensación de sombras, aunque estaba en plena oscuridad, lo estaban llenando de mucho más terror, de mucho más miedo. Y tomó por último el tercer fósforo. Estaba más nervioso de que el tercero vaya a prender y prende. El tercero prende. Alex se encuentra asustado adentro de una habitación, con solo la llama del fósforo y mirándose una pared. Entonces, escucha un ruido. A su espalda. Un ruido claro, que él no lo hizo. Y justamente, hizo lo que no había que hacer. Miró para atrás. Y ahí tenía. Una silueta, una figura. Una figura a unos metros de él. Clara, perfecta, aterradora. Y el fósforo se apaga. Estremece a imaginar lo que sintió Alex en ese momento. Él iba a tener que pasar diez minutos en aquel tétrico lugar. A oscuras. Y con la certeza de que no estaba solo. Se le apaga el fósforo, quedan todos oscuras. Él sabía que había un tiempo determinado. Que habían como diez minutos. Y él se lo tenía que aguantar. No podía terminar el juego así. No podía interrumpirlo. Tenía que esperar a que pasara ese tiempo. Alex, aterrado, más o menos ubica la salida de aquel cuarto. Y empieza a caminar hacia ahí. Pero entonces siente pasos. Siente ruidos detrás de él. Lo estaban siguiendo. Estar solo, a oscuras. Sin saber qué es lo que hay atrás tuyo. Lo que hay dentro de esa casa. Asusta. Y se da cuenta de algo mucho peor. Se acuerda de las invitaciones. Se acuerda de los cuartos. Se acuerda de que seguramente hay otros invitados en la casa. Él intenta ir a buscar sus cosas, sus pertenencias. Va en busca de la mochila. Que dentro de ella tenía en el interno. La idea era de alumbrar y encontrar la salida. Alex llega hasta la mochila. Saca la linterna. Empieza a alumbrar el camino. Y entonces se da cuenta de que cada cuarto era como una trampa. En cada cuarto podía haber un invitado. Y eso era terrible. Duda. No sabe para dónde ir. Y siente que algo pasa por atrás. Se da vuelta. Y no ve nada. Pero está seguro de que algo pasó. Empieza a caminar. A buscar nuevamente la salida. Más desesperado. Quiere irse. Quiere dejar de jugar. Quiere abandonar esa casa. Ya no le importa la hora de finalización que puso en las invitaciones. Nada. Él quiere irse. Así que con la linterna empieza a buscar la salida. Se encontraba perdido. No sabía hacia dónde caminar. Y de pronto escucha un ruido en la segunda planta. Así que con la linterna intenta buscar. Le parece ver una persona agazapada. Y cuando vuelve a alumbrar. Esa persona o esa figura que había imaginado ver. Ya no está. Lo más seguro es que fue un juego que le hizo su propia mente. En medio de los nervios y el susto que estaba viviendo. Así que aún más asustado decide caminar y encuentra un largo pasillo, un corredor. Y asume que por ahí puede irse. Y empieza a alumbrar y empieza a caminar lentamente. Con la precaución que le daba la circunstancia. Y cuando estuvo a punto de cruzar. Yo creo que lo dejó realmente aterrorizado. La imagen de una mujer ensangrentada. Que lo miraba fijamente. Una mujer ensangrentada. Que lo miraba. Quería gritar. No sabía que estaba en shock. Y Alex corrió un sentido contrario. Y se metió dentro de una habitación pensando que era la salida. Se mete en el primer cuarto que encuentra. Y de repente lo domina el silencio. No oye nada. No escucha nada. Está solo a oscuras con la linterna iluminando cada rincón. Y en medio de la oscuridad y con solo la luz de la linterna. Veo una ventana. Al llegar a la ventana toma su linterna para alumbrar. Y bueno, decide romper. Y era la única opción que le quedaba. Y piensa salir corriendo. Romperla. No le importaba. Pero cuando se estaba acercando a la ventana. Vio un rostro ensangrentado que lo miraba fijamente. Entonces Alex corrió para el otro lado. Y por fin estrellándose con toda la casa. Intentando buscar la salida. Encontró las escaleras. Y bajó. Y se fue corriendo. Alex regresó a su casa. Y aunque ahí se sentía un poco más tranquilo. Porque allí no había realizado aquel ritual. Él tenía la sospecha. Tenía el miedo. De creer que algunos de sus invitados. Aún lo estaban acompañando. Él como que aún siente que no está solo. Una presencia ahí siempre. No se anima a estar más solo en la casa. Y él ya desde antes de jugar al juego. Él creía en esas cosas. Pero ahora más que nunca. Él jura. Que vio todo lo que vio. Supongamos que por X motivo la vida. El día de mañana vas y lo haces. Y escuchas ruidos. Mientras se prende uno de los fósforos. A tus espaldas. ¿Mirarías para atrás? Y sería tentado. Sería tentado mirar para atrás. Porque si llegara a ese momento. Con Eric ahora te digo que no. Pero tal vez llego a ese momento y lo hago. Después de esta experiencia. Alex ya no fue el mismo. No solo lo que vivió le reveló un costado del mundo. Realmente siniestro. Sino que le dejó la certeza. De que en cualquier casa. En cualquier lugar. Están ellos. A través de esta experiencia. Alex descubrió algo. Ahora sabe que nunca está solo. Donde quiera que se encuentre. Hasta su propia casa. Se sienta acompañado permanentemente. Por seres que están más allá de su entendimiento. Seres que son capaces de manifestarse. Si uno los invita de la manera adecuada. Y si alguno de ustedes está pensando en realizar semejante invitación. Tengan presente que las reglas son muy claras. Y que es bueno respetarlas. Si no quieren enfrentarse al horror más profundo. Un horror que no acepta ser observado directamente. Y que por nada el mundo quiere que miremos hacia atrás. Además, al invitar a estas misteriosas entidades. También habremos invitado. Sin quererlo. A las voces anónimas. A las voces anónimas. A las voces anónimas. A las voces anónimas. Gracias por ver el video.